Los dos candidatos para la presidencia de la República que pasaron ya la segunda vuelta se volverán a medir en un nuevo debate. Para dialogar sobre este tema hemos invitado a Patricia Hidalgo, quien es vocera del Comité de Debates Electorales. Buenos días, Patricia. Bienvenida. Patricia, ¿me escucha? Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por este espacio. Yo la escucho muy bien. Qué bueno, Patricia. Bien, en base a lo que ocurrió justamente en la primera vuelta para el debate donde estuvieron los siete candidatos presentes, ¿cuál será la diferencia en esta segunda vuelta electoral? Bueno, el formato se mantiene, ¿no? Hay un cambio en los tiempos que estaban destinados, que era un minuto, 15 segundos, 45 segundos para la pregunta réplica y contra réplica, y así, pues, se repetía. Ahora va a ser, pues, dos minutos, 20 segundos y un minuto para que pueda contestar a la réplica. Dos minutos para que pueda contestar a la pregunta. Bueno, también, antes eran cinco ejes. Ahora van a ser solo cuatro ejes. No es que desaparece un eje, sino que más bien concentramos uno de los ejes dentro de los cuatro, ¿no? También va a ser un solo presentado, ya no dos. No son los que estuvieron en el, no es ni los dos periodistas que estuvieron en el anterior debate, sino que son los nuevos presentados. Esa terna ya nos presentó el CNE y nosotros, pues, hicimos alguna modificación y ya está ahora para la aprobación del pleno. Patricia, me gustaría ir en orden. En cuanto a los ejes temáticos, usted mencionó que ahora serán cuatro. Significa, entonces, que no se ha excluido ninguna temática, sino que más bien se absorbió en una de estas. ¿Puede decirnos cuál de estas es que estará dentro de otra? La estamos trabajando. Todavía no tenemos listos, será para la próxima semana que tengamos ya los ejes temáticos, pero concentrados. O sea, el uno de esos ejes, pues, se lo va a hacer como un eje transversal en todos los cuatro. Pero eso no quiere decir exactamente que no va, que se va a excluir alguna pregunta o algún tema de importancia para la ciudadanía, sino que se vamos a concentrar. Ahora, usted mencionó que ya no serán dos moderadores, más bien han recibido la carpeta de otros periodistas. ¿Por qué salieron, en este caso, los dos periodistas que estuvieron en la primera vuelta, en el primer debate? Andrés Jumblut con Gisela Bayona. Yo creo que ellos hicieron un trabajo muy profesional, cumplieron con todo lo que se les pidió, pues, ¿no?, dentro del formato. Pero yo creo que es una visión de dar otra oportunidad, pues, ¿no?, a otros profesionales y además generar también esa cultura de debate, tanto en los presentadores, en los moderadores, como en los candidatos y también en la ciudadanía. Yo creo que es una cuestión de dar oportunidades, pues, a nuevos rostros también, ¿no? Se cuestionó mucho que tanto los moderadores, pues, ellos hicieron el papel de silenciar a los candidatos cuando se pasaban el tiempo, cuando excedían el tiempo, en este caso indicado. ¿El nuevo moderador o moderadora tendrá el mismo rigor que los dos anteriores? Por supuesto que sí, porque eso es parte de lo que exige el formato. O sea, creo que es cuestión de percepción, ¿no?, el cuestionamiento. A lo mejor tal vez haya ciertas personas que no les gustó la forma, ¿ya?, pero creo que llamar la atención al candidato para que conteste la pregunta, para que no se dedique a dar, pues, eslogans vacíos o frases sin sentido, creo que eso se mantiene. Y incluso silenciarlo, si es que se vuelve a repetir, ¿no? Es parte del formato. Los candidatos sabían eso. Ahora, Patricia. Si es que leyeron el actual. Sí, Patricia, con el primer debate surgieron una serie de cuestionamientos, principalmente como, por ejemplo, que el candidato, pues, no tenía claro exactamente qué era contraréplica en el caso del candidato Bolívar Armijos. En este caso, ¿ustedes tienen un simulacro antes del debate? ¿Les dieron a ellos las normativas para evitar, quizás, en este segundo debate, una situación similar a la que vivimos el pasado, la vez pasada con el primer debate? Bueno, yo creo que, a ver, se hizo un lanzamiento de todo el manual, se les entregó todo el, también los ejes, ¿no? Estaba todo colgado en la página. Se hizo tres simulacros. Fueron invitados, pues, todos los candidatos. En algunos casos asistieron los asesores, ¿ya? Pero yo creo que no le dieron mucha importancia realmente, ¿no? Tal vez, pues, se equivocaron en esa, o no hay todavía esa cultura de debate. Entonces, no fueron preparados. O sea, ningún formato puede garantizar la calidad de los candidatos, ¿no? Ni la calidad de las respuestas que hagan. Ahora, es curioso porque el sábado, que se hizo también un simulacro, el único que asistió fue Bolívar Armijos. ¿Los otros candidatos no asistieron, entonces? No, no asistieron. No asistieron. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo que se les da a ellos para la respuesta, la contraréplica? Usted mencionó que se aumentó a dos minutos y ahora a 20 segundos la contraréplica, si no me equivoco. Pero muchos de estos no utilizaron. A un minuto la respuesta. Muchos de estos no utilizaron el tiempo que se les había contemplado. Quizás faltó un poco más de preparación en su speech por parte de los candidatos. Por supuesto, o sea, nadie da lo que no tiene. Y claro, yo ahí cuando había muchas sugerencias en esto de que el tiempo fue muy corto, de que el tiempo no les alcanzó. O sea, yo estuve ahí presencialmente en el debate y veía como el reloj, pues los segundos corrían sin que el candidato estuvo en silencio, ¿no? Entonces, no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de preparación y de respeto a la ciudadanía y de una cultura de debate. O sea, lo que todos nosotros, ustedes, yo y toda la ciudadanía, esperamos respuestas para tomar una decisión, un voto informado, buscar la mejor opción. Ahora son solo dos, ¿no? Entonces, tienen pues, ahora sí va a haber, o sea, el cara a cara, el formato del debate podrá ser, podrá haber más debate, de ideas, ¿no? Eso recuerden, un debate es una cuestión de una contraposición de ideas. Ahora, en este segundo debate, Patricia, ¿se ha considerado que las preguntas quizás no sean tan elaboradas? Porque muchas parecieron de que estaban como que muy académicas al momento de elaborarlas, muy largas inclusive. ¿Quizás sintetizarlas un poco más para también darles a ellos más espacio de tiempo para que también puedan ellos también debatir? Bueno, yo creo que sí, hemos nosotros aceptado, hemos sido autocríticos, hemos aceptado también todas las sugerencias de todos los diferentes, pues, colectivos, gremios, periodistas, autoridades, no sé, en la materia que nos han, pues, han aportado, ¿no? Ahora, yo creo que, por ejemplo, Tildar a una pregunta de académica, bueno, los están pretendiendo dirigir un país, ¿no? La respuesta es la que deben dar de manera sencilla, porque sí es para la ciudadanía. Pero, o sea, que, pero sí, para este segundo debate, por supuesto que hemos acogido y estamos trabajando en las preguntas, realizándolas de manera mucho más concreta, para que no tengan, pues, la ocasión de evadirla, ¿no?, sino que tienen que contestar un cómo, un con qué, ¿no?, y en qué tiempo, porque hay que recordar que solo tienen un año y medio. Lo que sí es cierto de que los dos candidatos, pues, que van a este balotaje, Patricia, tienen muy claro cuál es el esquema, el debate, y tendrán que prepararse definitivamente, como usted lo dijo, inclusive en sus respuestas, porque el país quiere conocer principalmente de qué forma lo van a hacer. Ya lo expusieron en su plan de gobierno, en la campaña electoral, pero ahora queremos saber cómo van a hacerlo, ¿no? Y principalmente que no haya esa confrontación, como vimos en el primer debate, ¿no? Más que todo, la sorpresa fue Daniel Novoa, ¿no?, que sin confrontaciones, mírelo usted, ahora va a la segunda vuelta electoral. En cambio, Luisa González, más bien dejar de lado esas repeticiones de quizás sabemos cómo hacerlo, o nosotros ya sabemos cómo hacerlo, o ya lo hicimos también. Claro, por lo menos en cuanto a la forma, el un candidato se evidenció que se preparó, o porque él entendía, y incluso a él le sobró tiempo, ¿no?, en sus respuestas, fueran concretas, ya el contenido, ya la calidad, ese es otro tema de análisis, pero yo creo que sí, él se preparó, y él entendía lo que es el formato, entendía lo que es un debate, ¿no?, firmalmente que eso es lo que todos esperamos, ¿no?, que se preparen. En este segundo debate, la temática de los centenias, ¿los jóvenes estarán dentro de las preguntas a formularse este domingo 1 de octubre? Estuvieron ya, ¿no?, en el primer debate ellos fueron, pues, recuerde que, bueno, nosotros la metodología que utilizamos para realizar los ejes transversales, y yo lo hago a las preguntas, fue a través de los jóvenes, ¿no? Como hay un, entre los que somos miembros del comité, pues, los cinco somos académicos, ¿ya? Entonces, teníamos acceso, pues, a diferentes, pues, espacios de la juventud, y es por eso que lanzamos nosotros una, pues, una encuesta a nivel nacional que tuvo mucha aceptación, que es de dónde se definió los ejes, y luego posteriormente las preguntas, ¿no? Y más bien aprovecho este espacio para hacer, pues, mi invitación a los jóvenes, a la ciudadanía en general, que nos hagan llegar esas inquietudes, que nos hagan llegar, pues, incluso preguntas puntuales, ¿no?, que serán tomadas en cuenta finalmente para el resultado final. Patricia, ¿cuándo se va a conocer el nombre del moderador o moderadora? En los próximos días. Yo creo que en esta semana, pues, a nosotros ya nos presentaron una terna, nosotros hicimos alguna modificación, y la, y reenviamos a, y está ya para aprobación del pleno, ¿no? Todo lo que le estoy diciendo, pues, está para aprobación del pleno. Entonces, yo creo que ya en los próximos días, pues, se sabrá quién es el moderador o la moderadora. Gracias, Patricia, por habernos acompañado en esta mañana. A las órdenes. Muchas gracias. Bien, este fue el diálogo junto a Patricia Hidalgo, quien es vocera del Comité de Debates. Ya lo dijo, el próximo domingo 1 de octubre veremos a los dos candidatos, pues, presentarse ante el país con sus propuestas y sus planes de gobierno.